Quiero invitarlos a ir conmigo al libro de Daniel en el capítulo 3 Todos reaccionamos de diferentes formas a las situaciones Pudiéramos estar pasando por la misma situación Estar en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo lugar Pero pudiéramos estar reaccionando de una manera diferente, distinta a lo que está pasando Que estamos en la misma posición, aunque estamos en el mismo lugar De cualquier persona que nos acompañe, con cualquier persona que nos acompañe Todos reaccionamos de una manera distinta Tenemos reacciones diferentes Y vale la pena señalar en esta tarde La importancia de saber que en medio de las circunstancias Y en medio de las situaciones complicadas que de pronto la vida pudiera presentarnos Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios está en control ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está en control A usted y a mí las cosas se nos pueden salir muy fácil de control Y por eso nos desesperamos Por eso nos angustiamos Por eso nos sentimos a veces tan desesperados Porque nos gusta tener el control Nos gusta tener todo en su lugar Todo de acuerdo a lo que hemos planeado Y al menos nos cuenta que las circunstancias nos superan Entonces lo que humanamente nosotros manifestamos Es una vida de angustia Una vida de desesperación Y eso es algo común en todos nosotros como seres humanos Pero la diferencia es que nosotros tenemos nuestra seguridad Y nuestra confianza en el Señor Amén Y cuando nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad Tanto usted y yo al tener esa confianza Tenemos la plena la plena certidumbre de que Dios está trabajando Amén Que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida Y esa es la parte de Dios Pero cuál es nuestra parte Amén Porque yo ahora mismo estoy pasando Diría usted o podemos estar ahora mismo pasando por alguna situación complicada Y entonces digo bueno yo sé Dios está trabajando Dios está obrando Dios está planeando todo Dios está orquestando todo Pero cuál es mi parte Qué es lo que a mí me toca hacer Cuando Dios está haciendo ya lo que Él tiene que hacer Bueno yo quiero hablarle sobre eso en esta noche Cuál es la parte nuestra en medio de las circunstancias complicadas Porque hoy quizás las cosas están bien Pero mañana no sabemos La vida nos puede cambiar en un momento Pero cuál debe de ser nuestra actitud Cuál debe de ser nuestro proceder Cuando estamos pasando por momentos complicados Por momentos difíciles Quiero para ello señalar lo que dice la escritura en Daniel capítulo 3 Versículo 1 en adelante Dice la Biblia El reino Abucodonosor hizo una estatua de oro Que medía 27 metros de altura Y 2 metros y medio de ancho Estoy leyendo la nueva traducción viviente Y la levantó sobre la llanura de Durá En la provincia de Babilonia Luego envió mensajes a los altos funcionarios Autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros Jueces y magistrados Y a todos los funcionarios provinciales Para que asistieran a la dedicación De la estatua que había levantado De modo que todas estas autoridades vinieron Y se pusieron de pie ante la estatua Que el rey Abucodonosor había levantado Entonces un vocero proclamó Gente de todas las razas, naciones y lenguas Escuchen el mandato del rey Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla Y otras instrumentos musicales Inclínense rostro en tierra Y rindan culto a la estatua de oro Del rey Abucodonosor Cualquiera que se reúse a obedecer Será arrojado inmediatamente A un horno ardiente Así que el sonido de los instrumentos musicales Toda la gente de cualquier raza, nación y lengua Se inclinó rostro en tierra Y rindió culto a la estatua de oro Que había levantado el rey Abucodonosor Sin embargo, dice el verso 8 Algunos de los astrólogos Se presentaron ante el rey Y denunciaron a los judíos Dijeron al rey Abucodonosor Que viva el rey Usted emitió un decreto Que exige a todo el pueblo Inclinarse y rendir culto A la estatua de oro Al tocar la trompeta La flauta, la cítara La lira, el arpa La zampolla Y todo instrumento musical Ese decreto también establece Que quienes se rehúsan a obedecer Serán arrojados dentro de un horno ardiente Pues hay algunos judíos Y los empiezan a mencionar Sadrach, Mesach y Abednego A los que usted puso a cargo De la provincia de Babilonia Que no le prestan atención Su majestad Se niegan a servir A los dioses de su majestad Y no rinden culto A la estatua de oro Que usted ha levantado Hasta ahí voy a leer Aunque vamos a seguir Viendo algunos otros versículos Pero si ustedes se dieron cuenta El relato es Ese momento cuando Nabucodonosor está dedicando Lo que él había estado Trabajando para levantar Una estatua Un monumento Al cual toda la gente tenía Toda la gente de su imperio No importara su raza No importara su lengua No importara de la nación De la cual venían Toda la gente de su imperio Tenía que adorar a la estatua Y ahí había judíos Y la Biblia dice Que cuando Se tendrían que inclinar La Biblia dice Que fue fácil Identificar a unos judíos Que no estuvieron dispuestos A adorar La estatua Que Nabucodonosor Había Levantado Para ser adorada Ahora Aquí hay algo muy interesante Porque del capítulo 1 Al capítulo 3 Nos damos cuenta hermanos Que pasaron muchos años Pasó tiempo Si ustedes se dan cuenta En el capítulo 1 Daniel está expresando su deseo Y como había propuesto en su corazón No contaminarse Y como él se puso a prueba Y le dijo al jefe de los eunucos Pruébanos y danos Danos la oportunidad De demostrarte Que vamos a estar bien Y que todo va a estar bien Pero no nos obligues A hacer algo Que vaya en contra De nuestras convicciones En ese tiempo Estamos hablando De que estos muchachos Estaban ahí Siendo entrenados Ese entrenamiento Por lo menos Había durado 3 años Ahora Nos encontramos A hombres Que tienen liderazgo A hombres Que están al frente De provincias A hombres Que tienen autoridad A hombres Que están Bajo cargo Y que tienen Aleluya Responsabilidades De parte Del Rey Es decir La vida Hasta ese momento Iba bien La vida Hasta ese momento Hermanos Había sido difícil Ese traslado Desde Jerusalén Desde Israel Hasta Hasta Babilonia Y todo ese periodo De asimilación De lo que estaba pasando Todo ese periodo De prueba Todo ese periodo De ajustes Ya había pasado Y ahora Ya sabían Que estaban ahí Y que tenían cargos Y que podían desempeñar Y aún Podían ellos Expresar su fe Pero que sucede Cuando las circunstancias Hermanos Comienzan a tomar Una dirección Distinta Cuando Lo que parecía Un camino abierto Se empieza a ver complicado Cuando las situaciones Cuando nosotros Empezamos a entrar En situaciones De crisis En esos momentos Aleluya Nosotros tenemos Que saber responder Tenemos que saber Reaccionar Tenemos que saber Nosotros Expresarnos Delante Del Señor La Biblia dice Que por nada Nos afanemos La Biblia dice Que por nada Nos angustiemos La Biblia dice Que por nada Nos preocupemos Sino que presentemos Cualquier queja Cualquier Situación complicada Dice la Escritura Por nada Estéis afanosos Sino que sean conocidas Todas vuestras Peticiones Escucho esto Todas Vuestras Peticiones Aleluya Cualquier necesidad Cualquier situación Cualquier momento Aleluya Que viene a traer Situaciones Difíciles A tu vida Aleluya Estoy esperando Que las traigas A mí Aleluya Tráelas al Señor Pon toda petición Delante del Señor En toda oración Y suplica Dios Ale Espera que nosotros Sepamos Hacer lo que tenemos Que hacer Cuando Él está Trabajando su voluntad Su perfecta Voluntad En nuestras vidas La Biblia nos dice Que para ese momento Estos hombres Sadrach Mesac Mesac Y Abednego Aleluya Estaban a cargo De la provincia De Babilonia Estaban ahí Aleluya Presentes Cuando se les convocó En esa reunión Sin embargo Ellos no estuvieron Dispuestos A adorar un Dios Que no era Su Dios Aleluya Ellos estaban listos Para adorar a Jehová De los ejércitos Pero renunciaron Renunciaron Por las convicciones Que había en su corazón Renunciaron Adorar a cualquier Otro Dios Que no era El Dios De Israel Den un aplauso fuerte Al Señor En esta hora Pero a veces Hacer lo correcto Nos pone en una situación Aleluya Que se nos hace difícil Amén Que se nos hace difícil Y entonces No sabemos Si hacer lo que tenemos Que hacer ¿Por qué? Porque sabemos Que el resultado Quizás no va a ser Lo que nosotros Quisiéramos No queremos pasar por ahí Pero siempre Como lo decíamos Este domingo Por la mañana Siempre Tenemos que buscar Hacer lo correcto Siempre tenemos Que vivir una vida Íntegra Delante del Señor Y delante De los hombres Ahora Yo quiero mencionar Cuatro cosas Cinco cosas Perdón Cinco Formas En las que Dios Espera Que nosotros reaccionemos Cuando pasamos Por momentos Difíciles Primera Primera reacción Nosotros tenemos Que reaccionar Con fe Amén Tenemos que saber Reaccionar Aleluya De esta manera Cuando las circunstancias Cuando la vida Se torna Complicada Nuestra reacción Ante cualquier situación Como esta Debe de ser Aleluya Un corazón De fe Una fe Inconmovible Una fe Aleluya Firme Una fe Que nos sostenga Aleluya En medio De las circunstancias Y de las adversidades Es importante Que nosotros En medio De cualquier Crisis En medio De cualquier Situación Aleluya Nosotros Demostremos Fidelidad Al Señor Aleluya Y esto fue Lo que sucedió Con estos muchachos Estos muchachos Aleluya Ellos Demostraron Que su fe No estaba No estaba A cambio De las circunstancias Su fe No iba A cambiar Sus convicciones No iban A ser Distintas Porque De pronto Las circunstancias Empezaron A complicarse Cuando los momentos Empezaron A ver Complicados Ellos Sostuvieron Su fe Y demostraron Aleluya Que la fe De estos jóvenes Hebreos Como se les conoce A Sadrach Mesaya Bennego Era una fe Firme Una fe Estable Una fe Inconmovible Y esa debe De ser Nuestra reacción Cuando llega La adversidad Cuando Las circunstancias Difíciles Tocan a la puerta De nuestra vida Nosotros tenemos Hermanos Que afirmar Nuestra fe En el Señor ¿Cuántos dicen Amén a esto? No podemos Prestarnos Ni tampoco Aleluya Debilitarnos En la forma En la que Nosotros creemos Si usted va Al capítulo 11 De Evangelio Según San Juan Cuando Jesús Llega A donde está Las hermanas De Lázaro Ya Lázaro Tenía cuatro Días De muerto Amén Ya tenía Cuatro Días De muerto Aleluya Para cuando Cristo llega Hay tiempo De luto Para cuando Cristo llega Aleluya Las esperanzas De Marta Y de María Se habían Aleluya Muerto Su hermano Lázaro Lázaro Estaba Sepultado Cuando Cuando Cristo Llega De pronto Hermanos Se escucha Que Jesús Llega Y una De las Hermanas De Lázaro Sale Corriendo Y cuando Aquella Mujer Se encuentra Con Jesús Su primera Su primera Sus palabras Fueron Estas Si hubieras Estado Aquí Otra Cosa Sería Otra Cosa Sería Si 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 Tu hubieras Estado Aquí Las cosas Serían Diferentes A veces Pensamos Aleluya Que Si Si No hubiéramos Pasado Por esto Si hubiéramos Caminado De esta Manera Si hubiéramos Hecho Lo otro Pero la Verdad Es que No podemos Retroceder Al tiempo Amén No podemos Cambiar Las cosas Del pasado Tenemos Que saber Afrontar El presente Con la Expectativa A un Futuro Mejor Cuando Nosotros Tenemos Nuestra Confianza Firme Y Puesta En el Todopoderoso Den un Aplauso Al Señor Esta Tarde Si Hubieras Estado Aquí Amén Si Hubieras Estado Aquí Y Es que Aparentemente Aleluya Como que Esta Mujer Estaba Estaba En su Interior Estaba Diciendo Aleluya No Estuviste Cuando Te Necesitamos Ya Estás Aquí Está Bien Pero La Verdad Es que Te Necesitábamos Antes Pero Recuerde Que Cuando Las Circunstancias Difíciles Llegan a Nuestra Vida Dios Está Haciendo Su Parte Y Y Él Él No Se Va A Precipitar Dios No Se Va A Precipitar Créamelo Amén ¿Me Entiende? Dios Sabe Los Momentos Y Los Tiempos Correctos Los Momentos Y Los Tiempos Exactos Están En Las Manos Del Señor Aleluya Él Sabe Aleluya Trabajar En El Tiempo Oportuno Acerquémonos Pues Dice Su Palabra Confiadamente Aleluya Para Alcanzar Misericordia Y Oportuno Socorro Para Nuestra Alma Si Queremos Oportuno Socorro Tenemos Que Buscar Al Señor Que Pueda Hacer Todas Las Cosas Posibles Aleluya Dios Sabe El Tiempo Oportuno El Tiempo El Tiempo Correcto Aleluya Si Hubieras Estado Aquí Aleluya Me Habla Amados Hermanos De Un Corazón Que Había Perdido Aleluya La Seguridad La Confianza De Que Las Cosas Podían Podían Que Estaban En Control Del Señor Y Entonces Hermano Le Dice Señor Si Tu Hubieras Estado Aquí Ahora Mismo No Estuviéramos Velando A Nuestro Hermano No Estuvíamos Llorando Por Nuestro Hermano Pero ¿Qué fue Lo Que Le Dijo Jesús Después De Haberle Dicho Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Creen Mía Que Este Muerto Vivirá Jesús Le Dice Una Segunda Cosa Le Dice No Te He Dicho Que Si Crey Eres La Fe Nuestra Fe Nuestra Confianza Dios Está Esperando Que Nosotros Mantengamos Nuestra Fe Aleluya No Sueltes La Fe No No Deseches La Fe Las Pruebas Pueden Ser Bastante Fuertes El Horno Puede Calentarse No Se Que Tantas Veces Más La Crisis Quizás Puede Arreciar Sobre Tu Vida Pero No Pierdas La Fe Porque Dios Está Esperando Que Tú Creas Y Dice El Señor No Te He Dicho Que Si Crees Tú Vas A ver La Gloria De Dios Tú Vas A ver La Respuesta Que Has Estado Esperando Ese resultado Que Tú Has Estado Deseando Lo Vas A Encontrar A Través De La Fe Bien Depositada En Aquel Que Todo Lo Puede Tenemos Que Creer Tenemos Que Abrazar La Fe Amén Una Fe Como La De Estos Muchachos Aleluya Que Aún Cuando Cuando Había La Intimidación Porque Es Lo Que Hace El Enemigo El Enemigo Trata De Intimidarnos Con Pensamientos Amén Psicológicamente A veces Hermanos El Una Manera Socavando Nuestra Fe Y Nuestra Confianza Aleluya Pero Nosotros Tenemos Que Afirmar Nuestros Pies En La Roca Inconmovible Que Es Cristo Jesús Aleluya El Salmista David Decía El Me Sacó Del Pozo De La Desesperación De Lobo Cenagoso Aleluya En Ese Momento De Desesperación Cuando No Sentía Aleluya Un Lugar Seguro Donde Apoyar Mi Pie De Allí El Señor Me Sacó Y Sabe Para Que Me Sacó Dice El Salmista Para Poner Mi Pie Sobre Peña Sobre Roca Esa Roca Es Jesús Esa Roca No Se Mueve Esa Roca Permanece Esa Roca Nos Da La Fortaleza Que Necesitamos Para Lograr Alcanzar La Victoria Hay Que Mantener Nuestra Fe No Pierda Su Fe Tenga La Confianza Yo Lo Animo En Esta Noche Aleluya Tenga Fe Aleluya Para Ver El Resultado Que Usted Ha Estado Esperando No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria Del Señor Número Dos También Amados Hermanos Una Segunda Reacción Es Aleluya Un Corazón Paciente Además De Un Corazón De Fe También Se Necesita Hermanos Un Corazón Que Mantenga La Paciencia Que Sea Una Paciencia Incansable Y Cuando Hablamos De Este Tipo De Paciencia Hermanos Mire Porque Es Importante La Paciencia Dice El Salmista En El Salmo 40 Dice Pacientemente Esperé En El Señor Amén Lo Que Pasa Es Que A Nosotros No Nos Gusta Esperar A Quien Le Gusta Esperar No Nos Gusta Esperar Nos Desesperamos Pero Dice El Salmista Yo Usé De Paciencia Porque Para Poder Esperar Tienes Que Ser Paciente Y Si No Sabes Si No Tienes Paciencia No Vas A Poder Esperar Y Por Tu Impaciencia Tú Puedes Perderte La Oportunidad De Alcanzar Tu Milagro De Ver La Respuesta De Encontrar Aleluya La Victoria Pero A veces Nos Impacentamos Tan Fácilmente Perdemos Tan Fácilmente La Paciencia Pero Escuche Lo Que A que Me Cuando Hablo De Paciencia Amados Hermanos Me Refiero A Tener Un Corazón Capaz De Comprender Que Dios Está De Nuestra Parte Y Que Él Está Trabajando Su Propósito En Mi Vida Esto Es lo Que David Comprendió Por Eso Él Decía Aleluya Aunque Afligido Yo Y Necesitado Estoy Seguro De Algo Jehová Está Pensando En Mi Jehová Está Pensando En Dios Dios Amados Hermanos Está Pensando Dios Está Pensando En Tu Familia Dios Está Pensando En Los Tuyos Dios Está Pensando En Tu Vida Aleluya Dios No Ha dejado De 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 Dios Pero A veces Nos Impacentamos Amén Verdad Yo Tengo Tengo Un Sobrino Que Es Muy Impaciente Cuando Se Trata De La Comida Y Desde Chiquito Y Dice Mamá Platicaba Mamá Decía Dice Porque Vive Cerquita De Ellos Y Entonces Dice Que Llegaba De La Escuela Y Desesperado Con Hambre Y Le Decía Abuelita Ya está La Comida Ya Falta Poquito Hijo Y Ya Abuelita Abuelita Hijo Espérame Y se volvía Ahí Ya Abuelita Tengo Mucha Hambre Abuelita Con Aquella Cara De Angustia Pero A veces Hermanos Somos Tan Impacientes Como Si Usted Fuera Y Le Saque Bueno No Te voy a Estar A Comida Pero Cómete Las Hijo ¿A Cuánto Le Gustaría Comerse Un Caldo Que No Está Listo Con La Verdura Todavía Dura La Carne Todavía Dura ¿Verdad Que No Pero Usted Tiene Que Ser Paciente Por Más Hambre Que Usted Tenga Usted Tiene Que Ser Paciente Porque Usted Se Va A Sentar Y Va A Disfrutar De Un Rico Caldo De Res Con Verdura Con Tuetanito Ale Ale Ahí Sigrid Gloria Dios Dijeron ¿Verdad? ¿Dónde Está Pero Usted Va A Disfrutar De Esa Comida Y Lo Va A Disfrutar Tanto Hermano ¿Por qué? Porque va a estar En su punto Usted No Lo Puede Sacar De La Lumbre Usted Tiene Que Esperar Si Son 20 15 Yo No Sé Que Tanto Tiempo Mal Le Leerlo 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 Textualmente Romanos 8 28 Por Favor Vaya Conmigo Yo Sé Que Lo 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 Sabe De Memoria Pero Dice Romanos 8 28 De La Siguiente Manera Dice La Escritura Y Sabemos Escuche Esto Que Dios Hace Que Todas Las Cosas Cooperen Cooperen Dice Para El Bien De Los Que Lo Aman Y Son Llamados Según El Propósito Que Él Tiene Para Ellos Yo Lo Sé Yo Lo Sé Por Eso Espero Yo Lo Sé Por Eso Soy Paciente Desde Hace Tiempo Hubiera Corrido Desde Hace Tiempo Hubiera Hubiera Movido Muchas Cosas Pero Algo Sé Que Me Detiene Y Que Me Ayude Esperar Que Dios Está Trabajando Su Perfecta Viorificar Su Nombre En Medio De Esta Circunstancia Lo Que Yo Sé Es Que Cuando Dios Obre En Su Tiempo Y En Su Momento Voy A Ver Claro El Propósito Maravilloso De Dios Para Mí Por Eso David Decía Con Toda Seguridad Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí No Desampares La Obra De Tus Manos Dice El Salmista David Que Importante Es Esperar Vale La Pena Esperar Quizás Nos Tome Un Poco Más De Tiempo Quizás Aleluya Tengamos Que Pasar Por Por Situaciones Complicadas Un Poquito Más De Tiempo Pero La Promesa De Dios Se Ha De Cumplir Y No Va Tardar Dice Su Palabra Porque Aún Un Poquito Decía El Escritur Los Hebreos Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Respuesta A Tus Problemas Esa Solución Aleluya Toma Tiempo Dios Está Cocinando Aleluya Aleluya Tu Milagro Dios Está Cocinando La Respuesta A Tu Familia Dios Está Cocinando Y Va Salir Perfecto Vas A Disfrutar Aleluya Lo Que Dios Está Por Hacer En Tu Vida Y En La Vida De Tus Hijos Tenemos Que Saber Esperar Pero Para ello Tenemos Que Tener Paciencia Comprender Que Dios Aleluya Está Con Nosotros Y Que Él Tiene Un Propósito Para Para Obrar En Nuestras Vidas Aleluya Nosotros Tenemos Que Saber Aleluya Entender Que Dios Aleluya Sabe Lo Que Hace Yo Lo He Mencionado Muchas Veces Acabamos De Decir La Importancia De La Fe Pero Cuando Me Refiero A La Fe Aleluya No Solamente Estoy Hablando De Aquella Fe Que Te Dice Que Dios Puede Hacer Que Dios Puede Aquello Que Dios Puede El Otro Dios Puede Todo Lo Que Aleluya Todo Lo Que Usted Necesite Dios Lo Puede Hacer Pero Yo creo También Algo Importante Dios Sabe Dios No Solamente Puede Dios Sabe Él Sabe Lo Que Hace Él Sabe Porque Lo Hace Y Aún Él Sabe Porque No Lo Hace Como Padres Como Padres Nuestros Hijos Siempre Buscan Que Nosotros Así Papacito Como No A donde Quiere Cuando Quiere A poco No Pero Si No Lo Hacemos Somos Oiga Me Entiende Y a veces Como hijos Así Somos Nosotros Con Dios Es Que A mi Dios No Me Ama Es Que Dios No Se Acuerda De A mi Es Que Dios No Dios Sabe Porque Todavía Él Está Diciendo Espera Un Poco Espera Un Poco Pero Lo Que Voy A Hacer Contigo Aleluya Va A ser Algo Glorioso Algo Maravilloso De Dios Viene Para Tu Vida Pero Tú Tienes Que Saber Esperarlo Si No Usas De Paciencia Te Vas A Desesperar Te Vas Impacientar Y Puedes Perder Tu Milagro Pacientemente Esperen Jehová Decir El Salmista Y Él Se Inclinó A mí Y Oyó Mi Clamor Amén Número Tres También Necesitamos De Valentía Y Yo Lo Mencionaba Este Domingo Pasado Cuando Hablábamos De Las Cualidades Que Podemos Encontrar En El Corazón De Daniel De Un Corazón Inquebrantable Hablábamos Del Valor Y Yo Mencionaba Hermanos Que El Valor Puedes Estar Con Temor Usted Cree Que Sadrach Mesaya Bennego No Se Sentían Intimidados Por La Circunstancia Ellos Seguramente Sentían Hermanos Temor Sin embargo Una Cosa Es Sentir Temor Y Otra Cosa Es Dejar Que El Temor Controle Nuestra Vida ¿Me Entiende? Una Cosa Es Que El Temor Este Ahí Aleluya Haciendo Que El Corazón Este Tún 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 Ya ese Es el Tiburón ¿Verdad? Se acuerdan De esa Película Oigan Nosotros Corriamos Atrás Del Mueble Porque Y luego Hicieron La Uno La Dos La Tres Olvídese Y se hizo Muy famoso Ese ruido Pero a veces El corazón Nos hace Así Y Nos Empieza Con Con Esa Sensación Pero yo No puedo Dejar Que el Temor Me Paralice Yo no puedo Dejar Que el Temor Me Detenga Que no Me Permita Avanzar Yo necesito Hermanos Tener ese Valor Que aún a pesar De la Intimidación Aún a pesar De los Temores Que vienen A mi Vida Yo pueda Dar el Siguiente Paso Ese es Valor Valor Es seguir Adelante Aún Cuando el Temor Quiere Aleluya Tocar Tomar Tu corazón Pero tú Dices yo Tengo que Seguir Yo tengo Que Continuar Yo tengo Que enfrentarlo Todo Aleluya Y este es el Valor Que encontramos En estos Jóvenes Hebreos Que aún a pesar De que Pudieron haber Hecho lo que Todos Hicieron En ese Momento Aleluya Que les Costaba Solamente Doblarse Las rodillas Solamente Inclinarse Era solamente Un momento Era solamente Un tiempo No tenían Que hacerlo Todo el Tiempo Era solamente Complacer Al rey Pero cuando Tú eres Una gente De fe Cuando tú Eres un Hijo De Dios Cuando tú Eres un Fiel Discípulo De Cristo Aleluya Cualquier Intimidación Aleluya No tú No la vas A permitir Que esta Te lleve A hacer Algo Que no Le agrada Al Señor Aleluya Porque puedes Agradar A los Hombres Pero no Se trata De agradar Al hombre Si tenemos Que agradar A alguien Tenemos Que agradar Al rey De reyes Y señor De señores Si para eso Tengo que Hablar La verdad Si para eso Tengo que Caminar En la verdad Si para eso Tengo que Aleluya Vivir la verdad Hermano Lo voy a hacer Pero no me voy A doblegar No voy a permitir Aleluya Que mi vida espiritual Que mi vida de fe Se venga abajo Porque eso es lo que Quiere el enemigo Mire una de las armas Que Satanás Utiliza Para hacer Flaquear Nuestro Nuestro caminar Con Cristo Es precisamente El temor Pero la Biblia Nos dice Que en el amor De Dios No hay temor Porque el amor De Dios Echa fuera Todo temor Aleluya Quiere sentir El valor Aleluya De Dios Sobre su vida Quiere sentir Esa clase De valor Llénese Del amor De Cristo Cobíjese Con el amor Del Señor Porque cuando El amor De Cristo Está presente Hermanos No hay lugar Al temor He mencionado También que Josué Cuando Dios Le dice Levántate Para cruzar El Jordán Y entregar La tierra Que yo les prometí Que les iba a dar La Biblia dice Que cuando Dios Le llama a Josué Dios le dice Necesito Que seas Esforzado Pero también Que seas Muy valiente Que tengas valor Amén La vida Aleluya De victoria La vida De triunfo La vida De constancia En el Señor Es una vida De valor cristiano Es una vida Amados hermanos Aleluya De valor cristiano Una vida Que aún A través De los desafíos Que las circunstancias Nos presenten Aleluya No retrocede No da marcha Atrás Amén Nosotros hermanos Dice su palabra Que no somos De los que Retrocedemos Para perdición Del alma Sino de los que Perseveramos Cuantos dicen Amén A esto Dios está buscando Gente que persevere Aún en tiempo De aflicción Aún en tiempo Aleluya De adversidad Gente que diga Yo no voy a adorar A otro Dios Que no sea el Dios Al cual yo sirvo Aleluya Gente que tenga El valor Como para Mantenerse firme Aleluya En su fe Confiando Que Dios Aleluya Está de su parte Y la Biblia Dice que si Dios Es con nosotros Quien en contra De nosotros El Señor Dice en su palabra Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estaré Contigo para librarte Ayer lo cree esta noche Hay promesa De Dios Sobre nuestras vidas Tenemos nosotros Que tomar Las promesas Del Señor Porque cuando yo Tengo las promesas De Dios Aleluya En mi vida Yo voy a tener El valor Yo voy a tener El valor El valor Como para enfrentar Cualquier circunstancia La Biblia dice Que cuando David enfrentó A Goliat Goliat empezó A decirle Soy acaso perro Para que vengas A mí con palos Y entonces David le dijo A Goliat Aleluya Tú vienes a mí Con espada Lanza y jabalina Pero yo vengo A ti Y escuche esto Dice En el nombre De Jehová De los ejércitos Pero para cuando David llega ahí David llega hermanos Con una promesa Porque David dice Él Te ha Entregado En mis manos Y esa es la clase De valor Que Dios está buscando Un valor Aleluya Que Que está Fundamentado En las promesas Del Señor Que se fortalece En las promesas Del Señor Ahí está Goliat Lo estoy viendo De frente Sus ojos Están clavados Sobre mí Pero yo no le pierdo Mi pisada ¿Por qué? Porque yo sé Que es Aleluya Lo que Dios Me ha prometido Está ahí Mi victoria Está ahí No está detrás Está frente de mí Pero para poderla lograr Yo tengo que tener valor Para enfrentarla Amén Tenemos que creer Amados hermanos Que lo que ahora vemos Ya no lo veremos Tenemos nosotros Que tener ese valor Como para enfrentar Cualquier desafío O cualquier temor Cualquier intimidación Que quiera presentarnos Sobre nuestras vidas Esas situaciones Pueden ser Amados hermanos Tiempo de crisis financiera Por ejemplo Amén Asuntos de De Físicos Pueden ser también Asuntos familiares Pero cualquier tipo De situación Que busca intimidar Tu vida La intimidación No viene de parte De Dios Esa es un arma Del diablo El temor No es de Dios Amén El temor No es De Dios Amén El temor No es de Dios El temor Es un arma Que Satanás Utiliza Para querer Detener Nuestro avanzar ¿Por qué? Porque él sabe Que si avanzamos Vamos a lograr Alcanzar La respuesta Que necesitamos Imagina usted Abraham Cuando caminaba Al monte Donde Dios Le había dicho Ahí quiero Que sacrifiques A tu hijo Tu único hijo Su más grande Temor Estaba ahí En la cima Pero no se detuvo Ni un momento Ni aun cuando Isaac le dijo Papá Se nos ha olvidado Algo No hijo No se nos olvidó Nada Si papá Porque traemos Mira Traemos esto Traemos aquello Traemos lo otro Pero nos falta Lo más importante No se detuvo No se dejó llevar Por ese momento De intimidación Porque Satanás Es astuto Es padre de mentira Y siempre va a tratar De desviarte Aleluya De adonde Dios Quiere llevarte Pero Abraham Siguió caminando Con la misma dirección Y él le dijo A su hijo Isaac No te preocupes Jehová Ha de proveer Denle un aplauso Al Señor Esta noche No tenga temor Dios va a proveer No tenga miedo Dios va a sustentar Dios va a dar Lo que tú necesitas En su momento Porque él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Hemos pasado momentos Difíciles En nuestra En nuestro caminar Con Cristo Momentos hermanos En los que hemos sentido Que Aleluya No hay forma De salir adelante Mi esposa Compartía hace poco En la radio Cuando Una ocasión Que no teníamos De esas ocasiones Porque Cuando recién Comenzamos el ministerio Hubo momentos En los que Hubo mucha escasez Y una de esas veces Hermanos En que No teníamos Absolutamente Nada Yo no sé cuánto Tiempo teníamos En que Extendíamos Lo más que podíamos Hermano Lo que había En la alacena Pero teníamos Areli Abasta y pequeñita Si no me equivoco Y entonces Cuando Cuando parecía Que todo Se había acabado Así como Aquella mujer Que solamente Tenía un poquito De harina Y un poquito De aceite Así nos Encontrábamos Esa vez Y cuando Pensamos Que era lo último Amén Lo último Y yo sé Que pudiéramos Haber hecho llamadas Pudiéramos Porque a veces Estaba con Madre El compadre Que el abuelo Que el vecino Que si esto Y un poquito De azúcar Y acá Pero nosotros Decidimos Creerle al Señor Y cuando Parecía hermanos Que era lo último Que teníamos Hermanos Aleluya Era la noche Y entonces hermanos Cuando parecía Que era lo último En ese momento Hermanos Llegó una familia Llegó una familia De puras mujeres Amén De puras mujeres La hermana Carolina Vázquez Cindy Vázquez Ninfa Vázquez Aida Vázquez Y cuando llegan Hermanos Oiga No llegaron Con bolsitas De HIV Déjenme platicarle Llegaron Con costales Costal De harina De arroz De papas Y yo les dije ¿Qué pasó? Es que les Les traemos Comida Y oiga ¿Quién les dijo? Yo con ganas De decirles eso Pero yo no me va a hacer Le dije Bueno déjenme bajar Todo yo No, no, no Te preocupes Dice nosotros Y mi papá Nos enseñó A cargar Así decía Cindy Decía Cindy Ahora es una sierva Del Señor Y dice Decía Cindy Mi papá Nosotras Como somos casi Puras mujeres Dice Nos traía trabajando Cargando un montón De cosas Y bajando hermanos De la camioneta Era una aven Y bajando De la aven Y de la aven Hermanos Comida Y comida Y comida ¿Sabe por qué? Porque Dios Es el Dios Que provee Dios Es el Dios Que provee Nunca nos deja ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué intimidarnos? El enemigo Se levanta como río Dice la palabra Del Señor Pero la Biblia Dice que el Espíritu De Jehová Levanta bandera En contra de Él Hay una bandera De bendición Que el Espíritu Santo Ha puesto sobre mi casa Sobre mi familia Sobre mi iglesia ¿Cuántos dicen amén? Dios va a proveer Todo lo que necesitemos Conforme a sus riquezas En gloria Y yo creo hermanos Que Dios provee Y siempre cuando Y mis hijos lo saben Cuando nosotros oramos Por lo que Dios nos da Siempre oramos Y decimos Señor Las familias De nuestra iglesia Señor Las familias De nuestra iglesia Y a donde quiera Que vamos Si comemos en algún lado O estamos comiendo En casa O recibimos algo en casa Señor Las familias De nuestra iglesia Así que hay provisión Para mi casa Y hay provisión Para su casa también ¿Usted lo cree? Dios es un Dios Que sabe Que sabe proveer Amén Número cuatro Pasen los músicos Ya voy a terminar Pasen los músicos Por favor Número cuatro También hermanos Otra de la reacción Hablamos de fe Hablamos de paciencia Incansable Hablamos de valentía Pero también es importante Responder con pureza creciente Con santidad Con integridad Que importante es Que nosotros manifestemos También esta cualidad De nuestra vida Sadrach Mesaya Bennego Aleluya Tuvieron la oportunidad Porque el enemigo Siempre te va a dar Una segunda oportunidad Siempre te va a dar Una segunda oportunidad Pero mire Lo que dice la escritura En el verso Número Número 13 Entonces Abucodonosor Se enfureció Y ordenó Que trajeran Ante él A Sadrach Mesach Y a Bennego Cuando los trajeron Abucodonosor Les pregunto Es cierto Sadrach Mesach Y a Bennego Que ustedes se rehúsan A servir a mis dioses Y más adelante Dice Les daré Una oportunidad Más Para inclinarse Y rendir culto A la estatua Que he hecho Cuando oigan El sonido De los instrumentos Musicales Sin embargo Si se niegan Serán inmediatamente Arrojados Al horno ardiente Y entonces Que Dios Podrá rescatarlos De mi poder Oiga Ok Ya lo habíamos hecho La primera vez Pero 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 hay una Una oportunidad Para cambiar Piénsenlo bien Medítenlo bien Pero la Biblia Dice que Aún cuando Abucodonosor Les dijo Les doy la oportunidad Todavía de salvar Su vida La Biblia dice En el verso 16 Que los jóvenes Hebreos Respondieron Oh Abucodonosor No necesitamos Defendernos Delante de usted Si nos arrojan Al horno ardiente El Dios Al quien servimos Es capaz De salvarnos Él Nos rescatará De su poder Y de su majestad Pero dice Aunque no lo hicimos Quisiera Deseamos Dejar En claro Ante usted Que jamás Serviremos A sus dioses Ni rendiremos Culto a la estatua De oro Que usted ha levantado Ni lo piense En Nabucodonosor No nos vamos A ensuciar No vamos A cambiar Nuestra manera De ser Nuestra Nuestras convicciones No lo vamos A cambiar Porque nos des Una segunda oportunidad Nosotros Seguiremos Sirviendo A nuestro Dios Esa clase De pureza Es la que Dios Espera de nosotros Hay gente Que cuando Que cuando empiezan A suceder Las cosas Negativas En la vida Empiezan A renegar De Dios Empiezan A alejarse Del Señor Empiezan A tener dudas Empiezan A cultivar Odio Enojo Rencores Amargura En el corazón Pero cuando Tú eres Un hijo De Dios Y le eres Fiel al Señor Tú te mantienes Íntegro Te mantienes Puro Y esta clase De pureza Es la que Dios Está buscando En nosotros La Biblia Nos dice En el Salmo 139 Mire La Escritura Nos señala En el Salmo 139 Versículo Número 23 y 24 Nos dice La siguiente De la siguiente Manera examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Los pensamientos Que me inquietan Señálame Cualquier cosa En mí Que te ofenda Y guíame Por el camino De la vida eterna Cuando tú estás Pasando por momentos Y circunstancias Como estas Tú necesitas Hacer este tipo De oración Tú necesitas Responder De esta manera Diciéndole al Señor Señor Estoy pasando Por esto Pero que esta situación Aleluya Hacer un examen De que yo no voy A cambiar mi fe De que yo no voy A cambiar mi forma De vida De que yo voy A permanecer Tomado de tu mano Y que no me voy A soltar de ti Pase lo que pase Yo voy a permanecer Fiel En santidad Y en integridad A Dios No vamos a mantener Íntegro Delante del Señor No vamos a abandonar Nuestra fe Estos hombres Estuvieron dispuestos A enfrentarlo Todo Pero no estaban Dispuestos A soltarse A soltar Su devoción Su consagración Y su amor Al Señor Santiago capítulo 5 Versículo 16 Amados hermanos Aleluya Dice que la oración Del justo Puede mucho Pero en esos momentos Cuando Cuando Santiago Está hablando De hacer oración Por aquellas personas Que están pasando Por momentos De enfermedad O de problemas Dice Santiago Aleluya Tomen Tomen en cuenta Algo Confiesen Sus pecados Esos momentos De crisis Hermanos Son una plataforma Para estar a cuentas Con el Señor Son una plataforma Aleluya Para estar a cuentas Con Dios Y hacer un autoexamen Y vernos a nosotros Y si hay cosas Que tenemos que cambiar Vamos a hacerlo Estamos pasando Por un momento De crisis Vamos a examinar Nuestro corazón Y vamos a decirle Señor Yo quiero ser Un corazón limpio Y santo Delante de ti Una pureza Que crece Una santidad Que va en aumento La Biblia dice Que la senda Del justo Es como la luz De la aurora Va en aumento Va en aumento Aunque dice Hasta que el día Es perfecto Dios está llamando A gente hermanos Que esté dispuesta A mantenerse Íntegra Aunque las leyes Cambien Aunque las situaciones De la vida Nos den hermanos De repente Un cambio Radical Tenemos que permanecer Fieles al Señor Esta palabra No va a cambiar Esta palabra Sigue Cielo y tierra Pasarán Pero mi palabra No va a pasar Tenemos que seguir Viviendo hermanos Bajo la dirección De esta De la palabra Del Señor Bajo la guianza De la palabra Del Señor Y por último Por último hermanos Precisamente Es Tener amor Por la palabra Otra reacción Que tenemos Que nosotros Manifestar Cuando estamos Pasando por Momentos De calamidad Por momentos De crisis Es tener un amor Por la palabra Del Señor Mire Póngase de pie Voy a leer El Salmo 119 Versículo Número 153 Y algún otro Versículo Más adelante Pero en el Salmo 119 Versículo 153 Dice Mira mi sufrimiento Y rescatame Porque no me he Olvidado De tus enseñanzas Defiende mi caso Ponte de mi lado Protege mi vida Como lo prometiste El verso 157 Dice Muchos me persiguen Y me molestan Sin embargo No me he Desviado De tus leyes No me he desviado De tu palabra Permanezco en ella Yo permanezco Guiado por tu palabra Dirigido por tu palabra Alimentado por tu palabra Pero también hermanos Inspirado por la palabra Del Señor Esta palabra Amados hermanos Nos inspira todos los días Esta palabra Nos da Inspiración A cada momento De nuestra vida En el mes de junio Vamos a comenzar Con una Un Como le pusimos Momentos La vida es mejor No Un pequeño Devocional A la mitad De la semana Los miércoles Desde el mes de junio Vamos a comenzar Porque queremos Inspirar A través de la palabra El corazón De toda la iglesia Que usted se siente Inspirado Está en su trabajo Está en su casa Está Quizá va de viaje O está en un momento Y usted Necesita inspiración Está la palabra Del Señor Porque en los días Hermanos Se complican La vida Se vuelve Difícil Pero la palabra De Dios Sigue siendo Nuestra fortaleza La palabra Del Señor Sigue siendo Nuestra fuerza La palabra Del Señor Sigue Trayendo alimento A nuestro corazón Estos muchachos Tuvieron fe Tuvieron paciencia Tuvieron valor Se mantuvieron puros Pero también Se apegaron A la promesa Del Señor Se ampararon En la promesa Del Señor Estoy seguro De que El poder de Dios Me libra de tu mano Y del horno De fuego Y hay momentos Hay momentos En que Dios no evita Que tú entres Al horno de fuego Pero hay una promesa Hay momentos En los que Dios Permite que tú Entres al horno De fuego Porque Dios Pudo haber evitado Hizo descender Fuego del cielo Se acuerda Cuando Elías Oró Estaba lleno De agua Empapado El sacrificio Pero Vino fuego Del cielo Y quemó Todo aquel holocausto Dios pudo haber Aventado agua Desde el cielo Y apagado El horno Estábamos En campaña Allá En El paso Al ladito Del paso Anthony Nuevo México Y Una campaña De jóvenes Al aire libre Y un vecino Se molestó Tanto Que Tenían el sonido Y nos mandó La policía Y todo Y la verdad Es que No estaba Haciendo No estaba Muy fuerte El sonido Pero Pero Al día siguiente La pastora Era una pastora El pastora Había fallecido La pastora Fue con El de la ciudad Y le dijo Mire Tenemos este problema Nosotros queremos Atener el culto Dijo bueno Bueno pues Solamente Ayúdenos Con el sonido Y todo eso Dice Porque Uno de los policías Nos Que habló Con el señor Con el vecino Dice Él tiene mucho terreno Al lado de la iglesia Y tiene unas máquinas Para trabajar En el campo Este Grandes Y entonces Este Dijo Que las iba a prender Como estaban ustedes Ahí Al aire libre Las iba a prender Usted sabe Los que han ido Para allá Hay polvo Por todas partes Entonces dijo La va a prender Para hacerles polvo Y Y Y Y dañarles La oportunidad De estar ahí Así que Ayúdenle Dijo No se preocupe Dios está de nuestro lado Dijo la pastora Y luego me dice La pastora Me dice Hermano Octavio Como ve Este Esta esta situación Le dije Pues usted sabe Si usted quiere Que lo hagamos afuera Lo hacemos afuera Pero Si usted quiere Que lo hagamos adentro El templo está grande Un templo grande Lo hacemos adentro Dijo No sabe que Vamos a hacerlo afuera En el nombre del Señor Oiga pues Este Me pasaron Iban a pasar por mí A poquito antes De las 7 Para el evento Y La pastora Se fue Al templo Yo no sabía Pero se fue al templo Desde las 5 4 de la tarde No recuerdo Se puso a orar Una mujer de oración Tremenda Se puso a orar Oiga pues No se vino un aguacero Un aguacero terrible Nosotros estábamos En el parqueadero Pero se fue un aguacero Tremendo Todavía no ponían sillas Ni nada Pero se fue un aguacero Tremendo hermanos Que se inundó Todo el terreno Por más polvo Que quiso hacer Porque Dios está en control Dios está en control Y esa noche hermano Fue la noche Que más jóvenes Se entregaron a Cristo Fueron como 35 37 jóvenes Que entregaron su vida A Jesús En aquel lugar Esa noche Sabe que Que Dios a veces No va a evitar Que tú pases Por el fuego Pero Él le ha prometido Que aunque pases Por las aguas Aunque pases Por los ríos Tampoco La llama Arderá en ti Porque dice el Señor Yo soy tu Dios Dios permitió Que pasaran al fuego Que entraran Al horno de fuego Pero Él estaba Con ellos En el fuego Dios va a estar contigo Si tú tienes que pasar Por el fuego Es porque Dios Va a estar contigo Para estar Acompañándote Aún En el tiempo De la prueba